No me digan musicólogo, que nadie se atreva a decirme musicólogo, ni Ignacio, ni la 50 ETA, ni la libreta ETA, nada, ni nada. Mi nombre es Juan Luis Guerra, ¿oyeron? Dímelo, dije yo, hermanito, te quiero. ¿Oyeron? Nada de Juan Luis de cariño, recuerdes. 440, se la vuelve. ¿Qué es lo que es? Cariño para mi hermano DJ, yo que siempre estaba ahí, coño, echando el pleito. Si ustedes quieren hacerme un par de preguntas, vamos a ver, háganme un par de preguntas, se la voy a responder. A ver que es lo que ustedes quieren. Así mismo, 440, la 50. Estamos en un modo de ganar. Estoy esperando que me tiren y no me dicen nada, ¿cuándo es? Y yo no voy a tirar. Bueno, yo tiro, sí. Si Abinadel el presidente me lo pide. Si Abinadel me dice libro, tíralas, yo de una vez rompo. Seguro. Claro. Así que, diganme a Abinadel que me autorice para yo tirarme. Yo tiro de una vez. Estamos a hacer bisous, estamos aquí. Estamos listos, estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. loco decir que yo tengo miedo porque ustedes saben que yo desde el principio siempre he estado ready el que dice eso eso yo sí lo he dicho en un momento para que sucediera esa esa guerra y hasta me olvidé de eso no puede ser me olvidé de eso y me puse para lo mismo y cosas y mira pareció vamos hola estamos ready se pone para el de jurado para los tigres a quiénes le gustaría ahí yo pone para el de jurado a los tigres a los lapis a los banqueros a los tóxicos son tigres que son leyendas para que sean jurados mami la comida está aquí mi amor ya ya casi voy para allá mi amor lo oí ya bueno ya yo estoy cerca de ti oíte no voy a comer un chico y que hagan sus apuestas y motívense bueno, ya tengo como es que se cojan las llamadas aquí para la vaina que están menoponiendo siempre me confundo con estos teléfonos pues si la vuelta es que yo estoy ready, ustedes saben que yo estoy ready un millón y mi mercedes con los ojos cerrados hey, morenito hey duro morenito, espérate, déjame hacerte una pregunta tú te puedes acercarte un poquito acercarte un poquito tú estás al tanto de lo que está sucediendo ¿verdad? de los chimes, la guerra y la vaina ok, cuál es el tuyo, cuál es tu favorito aquí en el club, por favor, no diga porque yo estoy aquí háblame con el corazón y no me vengo con cotón y no me vengo con cotón ¿cuál es el tuyo? ¿eh? ¿a las 50? ¿de corazón? a la cabra ¿a quién es aquí? a la cabra a la verdadera bueno bueno, yo vengo por primera vez hoy aquí en estas instalaciones yo vengo con los tigres y los tigres me recibieron con cariño para decirte, el que quiera que yo tire primero que le diga a Binadel que me dé la olla mi presidente, tu presidente, preciosa así que ya ustedes saben mira quién están ahí, la cabra de Yumanji ¿y tú? claro ¿cómo va a ser? yo dije que si quieren que yo tire adelante que le digan a Binadel ¿a quién es? ¿a quién es que le diga? a Binadel que me diga que tire adelante a Binadel, si Binadel te comenta si Binadel me dice, tire el libro, yo tío es que tú me enfocas en el gancho, la foto que yo leo no me enfocas no, 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 no yo me enfocas para que me enfocas la foto que leo subió venimos a ah ya, ahora, espera ¿cómo lo tenis que tu quieres? pero tu también yo vi que leo subió una foto la foto que leo subió leo ponme ahora ponme ahora la foto que subió leo es suel grabando apagando vela y él te va a tirar la puña entonces tú no puedes caer en ese gancho de tirar apagando vela es un tema que le voy a tirar Eso no es una tiradera para ti. ¿Quieres una tiradera para mí? Eso no es una tiradera para ti, eso es un tema de él. Él te puede tirar uno o dos puñitas ahí, y si tú caes en el lanzón y le pidas antes, él no puede dejar de vivir. Él tiene que decir que es una tiradera para ti, con su voz. Y sabes que el disco entero para ti, entonces nosotros ahí... No es que realmente debe ser así. Es que yo entiendo, ¿no? No, la... No, es que es un bombo. Leo es mío, pero... Vamos a caer en este año, Leo. Leo, nosotros estamos listos, Leo, así que ya tú sabes. Vamos a caer esa, Leo. ¡No! Es que Ricardo lo hizo. Eso es para promocionar para las novelas. Yo. Ya tú sabes. Yo, su papá, ya nosotros estábamos en la música. Cuando él estaba en los testículos, su papá no estábamos en la música, y él no tiene rápido a ninguno porque nosotros estábamos todo acá, ¿no? Ya nosotros le enseñamos aquí 1.3, nosotros estamos en 1.3 ahora mismo. Dice que él lo usa todo, nosotros lo usamos todos. Todos lo usamos. Y esto es entretenimiento, eso ustedes deben de gozárselo. Deben de gozárselo. Y disfrutárselo. Sí, sí, sí. Y te digo algo, Mohamed Ali dijo algo para yo terminar esta locución en el Instagram de músico. Mohamed Ali dijo algo, búsquenlo. Google en ahora cuando termine este live. ¿Qué dijo Mohamed Ali? Mejores frases de Mohamed Ali. Las personas aman los bocones. Perdón. Las personas odian los bocones, pero lo escuchan. O sea, la gente le quilla. La gente que habla mucha mierda, pero la oye. Y eso es lo que es Roche. Tiene que hablar mucha mierda. La gente se chismosa y va, pero le comenta, lo oye. Y le copia. La gente ama los bocones. Y a Mohamed Ali cuando peleó con Liston, su primera pelea con Liston. Escuchen esta. Que eso con Sonny Liston, que esto no era loco. Nosotros bregamos con esto. La primera pelea, cuando ellos se enfrentaron, Mohamed estaba en desventaja. Y le pregunto un periodista a Mohamed Ali, porque Mohamed Ali fue muy boconso en el tiempo, pero le mostraba con números. Sí. Y nos piando. Le preguntaron a Mohamed. ¿Cuántas personas, tú crees, de esta audiencia, vinieron a apoyarte? Usted, la pelea. Y él dijo, el 99% vino a verme perder, porque yo hablo mucha mierda. Así que con eso cerramos. Ya tú sabes. Bueno, todos escucharon las palabras de... ¿Vinimos a certificar el cheque? Vinimos a certificar el cheque, un millón de dólares. Y el Mercedes mío que está allá. Pero quiero que le ayude a un guito con la de Mercedes Benz antes de la pelea, por favor. Hay que ayudar a ese muchacho. Tú viniste a entregarle el Mercedes a los fondos para los metas también. El Mercedes mío. Está ahí parqueado el Mercedes también. Un millón y el Mercedes. ¿Y hoy en Victoria? No, 100 mil y el Mercedes. 100 mil y el Mercedes. A los candelieros generales, a los piques de duro en la calle, a la gente de él cercana, no le da galleta a nadie, ni lo que lo sea. Trata de descontrolar a un guito, que se ve feo. Y tú te vende como patriarca en la calle. Y toda la gente tuya te ha bebido una galleteando en la calle. Ha sido controlado. Para la imagen. Esperando que Abinader ordene. El presidente, Luis Sabinador, te ordenen. Que tú estuviéramos. Que tú estuviéramos. Sí, nuestro presidente Luis, 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 Luis. ¿Cuánto por usted es encargado de la actividad también? No, porque tú sabes que yo voy a Roche. Claro. ¿Cuánto por todo esto? Tú sabes que... Que él está jugando de los dos lados. El maestro es la... Ya lo macho. Ya lo macho. Yo voy a Roche. Yo. Pregúntame, ¿cuánto apuesta? ¿Cuánto apuesta? Lo que sucede es que, por ejemplo, Corripio le daba apuesta a Peña Gómez, a Belageli, a todo el mundo. Entonces yo... Ya que lo vea como la política. Hay que apuntar 25 por fuera. Yo tengo que apuntar por fuera también. Nosotros de vez en cuando. Hay gente tuya ahí... Hay gente tuya que está cayendo en gancho. ¿Cuál es 1.3? Sí. ¿Cuál es 1.3? 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 ¿Tú sabes que nos están tirando para allá? Sí, sí. ¿Cuánto trabajo que dices que va a la noche? ¿A ti? 100.000. Sí. Mañana va a comenzar el baño. Ya. Yo voy 100.000 a la noche. No, de verdad. Me voy a mandar... Mira. Duro. Mira. Me duele ganarle su dinero, maestro, que ustedes se han pagado. Mira. Yo no entiendo de dónde salió este baño. ¿Qué es lo que les pasa a este día? Abre. Abre el WhatsApp. Estamos listos. Estamos listos, mi gente. Eso es lo que hay. Estamos listos. Ustedes saben. Pero tú no tienes problemas. Y Hansel. Hansel 15. Hansel 15 no hay que hacer. Hansel 15 es de los dos. De nosotros. De los dos bandos. Hay una cosa que nosotros cargamos con Hansel 15 y el equipo de él. Dime la Hansel 15 gente. Dime la Hansel 15 gente. Sí. Sí, Hansel 15 salió. ¿Está de aquel lado? ¿Está de aquel lado? No. Hansel. Pero Hansel no se le despega. No. No. Lo que pasa es que. En el Santo Domingo este. Pasando seguramente todas las informaciones de nosotros. ¿Hace el 15? No. Hace el 15 no es chivar. No. Tranquilo. No. Nosotros no lo encontramos ahí. En el Camino. No. 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 ¿Qué estás diciendo ahí? Pero dime de él. La gente lo que quiere es guerra. La gente. Que nadie se atreva a llamarme musicólogo. Dime de él. ¿Cómo es? Juan Luis Guerra. Y de cariño a Juan Luis. ¿Cómo es? El lobo. Mi nombre es Juan Luis Guerra. ¿Te cambiaste el nombre? Ya. 050 Eta. 0 libros. Juan Luis Guerra. Doctor Doctor. Yo no estaba en el. Cuando no tuve la otra mujer. El que tú proputiste. ¿Qué te propiciste? Te digo agua y no va a ser TV. ¿Qué picullo que tu propusiste? Ok. Si quieren que yo tira primero. Que a Binader sea el que me de la autorización. Que no? O porqué, no? Porque la gente quiere que yo tire. Porque yo pegue. Nadie es outras. Tira adelante Y como yo voy a tirar para allá. ¿ aquest es lo pouvez que retira la apuesta? No. Si a Binader. Nadie es un parón. Si a Binader le ordena Y al presidente la república. Sí. a la autorización de una y bonito barras de y ahora soy rap pero porque aquí un por ciento muy pequeños dominicanos sabemos que que yo no quiero limitarme porque me hace me hago daño por favor pídale en el live no psicólogo se lo caldemagra y el pita de más no 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 lo entregamos con eso que me va a dar Seguramente con la carne magra No le diga Ya ustedes saben Si seguramente me da con esos codos Hey jefe en la calle Viven a gallentear Hey jefe en la calle Viven a gallentear Los chiquitos No ya muchachos se han matado Ustedes tienen el baile ¿Entendiste? Si Que si yo que Que si yo que Nada Palomo ayuda el napo Ya el tiene par de barretas y par de poches Pum 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 Ya se hizo la tirada de eso Si ¿Me entiendes? Soy famoso Soy famoso Yate en Hong Kong Si tu eres tan rico Ven por lo menos Visita Blue Mall No lo ven ni en Blue Mall Es fácil de matar ¿Cande bien? Si es mañana te doy una entrevista A mi? El negocio no mete resentimiento Yo lo voy a traer mañana Oye Y hablar No yo se Fue de tu que lo soltaste Hey 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 Cande Cande ¿Qué cosa vamos a hacer en la tierra? No 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 yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de youtube de barrengo y disfrute de este éxito titulado quiero más señores esto es una móvil que relata lo real de la calle apoya lo bueno apoya a barrengo